Este programa es presentado por Philips OneBlade. Ser pro es jugar con estilo. Sean todos bienvenidos a la segunda fecha de Philips OneBlade Cup. La semana pasada vivimos la primera instancia de este emocionante torneo donde 8 equipos se enfrentarán para buscar el mejor. Y en esta ocasión tendremos dos grandes enfrentamientos. El primero entre cruzados eSports y R&D y el segundo enfrentamiento entre Primozles y Team Gorillaz. Recuerden que ustedes pueden comentaros junto a nosotros con nuestro hashtag del día de hoy y además vernos a través de nuestras plataformas digitales de TC.cl, Zapping TV y nuestro canal de Twitch. Además recuerden que pueden apoyar a sus equipos favoritos. Y ahora nos vamos a la zona de caster para saludar a KTN y Bacros. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal Dani? Estamos bastante bien nosotros acá preparadísimos. Ya verás esta primera fecha. Y junto, ¿qué mejor que estar acompañado con el gurú de Valorant? KTN. Sí, bueno. Increíble aquí estando ya para la segunda fecha donde vamos a ver dos equipos buenísimos y porque la gente lo pidió. Más balitas, más headshots. Así que más Valorant el día de hoy. Oye, recordarle a la gente que pueden empezar a comentar desde ya utilizando nuestro hashtag apoyar a sus equipos favoritos. Hoy nos vamos con dos grandes encuentros. Así que para que lo disfruten. Y chicos, les dejo porque el estudio es suyo. Muchas gracias ahí por ese pase. Nosotros ya estamos preparando, calentando motores para lo que va a ser esta segunda fecha de nuestro torneo. Recordemos que la semana pasada vimos un encuentro bastante, bastante importante donde Procyon se llevaba la victoria con 13 puntos a 9. Un partido infartante que estuvimos viendo y ver qué se nos va para esta segunda fecha, KTN. Así es. Ahora hay dos equipos en la primera partida que vienen con equipos que están bastante fuertes dentro de la escena de Valorant. Probablemente vayamos a ver una partida muy peleada, parecida a la que vimos en la primera fecha. Así que va a estar muy interesante los que nos puedan mostrar. Obviamente todos los equipos pueden sorprender y vamos a estar atentos a lo que puedan mostrar dentro de esta partida. Importante para ellos. Justamente, recuerden que pueden estar comentando junto a nosotros en el chat de Twitch con el hashtag OneBladeCup. Ahí pueden estar apoyando justamente a sus equipos que hoy día dos partidas infartantes. A ver cómo se está viendo pero aquí ya ver quién va a seguir clasificando en la fase. Recordemos de que esto es al mejor de uno. El que gana el mapa pasa a la siguiente fase y así fue la semana pasada y va a ser exactamente igual lo que vendría siendo hoy día para luego llegar a una final al mejor de tres y presencial justamente en nuestros estudios. Así que se viene bastante, bastante interesante y ver básicamente lo que va a ser esta partida. Pero antes de observar las composiciones tenemos un importante mensaje para todos ustedes. Si la versatilidad es parte del juego haz que también sea parte de tu vida. Con la nueva OneBlade Pro de Philips puedes hacerlo todo. Afeitar, recortar y perfilar en cualquier dirección y longitud de barba. Diseñada para subir el nivel a tu estilo con el recortador de 12 longitudes y su batería de iones de litio de 90 minutos. OneBlade Pro, la afeitadora oficial de los ProGamers. Y nosotros continuamos con el torneo invitacional Philips OneBlade Cup. Gracias Dani por ese tremendo mensaje. Hay nuestros amigos de Philips que son justamente los que nos apoyan con esta copa para ver y ser lograr sacar a quién va a ser el mejor de este torneo el día de hoy. Ver segunda fecha todavía nos queda bastante por delante pero ¿qué esperamos para hoy día, KTN? Bueno, esperamos ver team play, juego en equipo. Tienen que entrar los equipos rápidamente concentrados desde el minuto uno, desde la ronda uno a demostrar que están organizados de que han planteado estrategias la han entrenado y porque todos los rounds valen ahora oro porque como bien dijimos es eliminación directa. Así es, eliminación directa. No se puede jugar ese puntito. Todo vale. Toda la cancha tiene que ser utilizada en esta oportunidad. No pueden dejar ningún segundo al azar. Cualquier descuido, y lo vimos la semana pasada, ¿qué sucedió? Hubo algunos descuidos, tuvieron que hacer cambios de ritmo. Proción ahí también entre medio. Estuvo complicado en ciertos momentos. Logró remontar en cierta oportunidad pero que ahora no pueden dejar esos puntos atrás. Tiene que ser constante para las escuadras. El hecho de estar muy atentos a las rotaciones, a los tiempos de partida y ahora nos vamos directamente a lo que nos importa, a lo que nos compete en esta primera partida entre Cruzados Esports y R y B que va a ser justamente ambos escuadras y ver con qué composiciones nos toca. Claro, es muy importante saber las composiciones de ambos equipos, saber cómo están planteados. Van a jugar el mapa Haben. Ya sabemos ya el mapa. Y cómo plantean el ataque y la estrategia de esta partida con las composiciones. Es muy importante tener una forma de poder ingresar a los sites, preparar las ejecuciones, tener humos, sobre todo en este mapa, para ingresar al A o al C. son muy, muy importantes. Al menos se ataca mucho. Sabemos que el sector de B es un poco difícil luego de plantar la Spike debido a que te pueden atacar desde ambos lados. Claro. De inmediato, viendo más o menos lo que van a seleccionar los equipos, ya va a cruzar. Justamente, estamos viendo ya en pantalla el mapa Haven y del lado izquierdo, su pantalla del lado de Defensores se encuentra la escuadra de Cruzados que parten justamente de ese lado y atacando está la escuadra de R y B. Vamos viendo ya las primeras selecciones y ya nos va mostrando tres, por lo menos ya bloqueadas por el lado de Cruzados. Tenemos ahí una Seych, un Astra y también Jet. Oye, y mira, y Kansi ahora elige Kaio. Kaio hace rato que no lo veíamos o no se ve muy seguido en mapas de competitivo. Es un personaje de los nuevos, es un agente nuevo, así que es difícil masterarlo desde un principio, pero ya lo estamos viendo ahora en lo competitivo, en este gran torneo y vemos también una Killjoy para poder defender y asegurar los sites. Justamente, un personaje, un agente que no habíamos visto la primera fecha, que nosotros lo dijimos, queríamos observar a Kaio dentro de composiciones porque el campeón dentro de todo está muy fuerte, como toda gente que entra al meta, siempre entran ahí con algunas mejoras a su favor. Del otro lado, los chicos de R y D nos van ya mostrándonos completamente su selección, vamos viendo dos bolistas, que es lo que no habíamos visto la semana anterior, tenemos ahí una Jet, tenemos también Brinkstone, Soa, Killjoy directamente, y también lo que vendría siendo ahí Reina, o la última, digamos, la gente que selecciona, los chicos de R y D. Vamos pasando directamente a ver la gráfica de cruzados, a ver justamente qué fueron las selecciones que tenían, y ahí están pasando ya en pantalla. Kessny nos va mostrando ahí a Kaio, Ruan se va con Killjoy, Sage en manos de Celtric, en Goodomand está junto justamente con lo que es Astra y Jet en manos de Krebs. Sí, y ahora vamos a ver lo que nos muestra el equipo de R y D en cuanto a su composición, en minutos va a salir ahí en pantalla lo que está preparando el equipo de R y D, ahí está, AP7 está con Killjoy, Klein está con Soa, Skins, o Snicks, perdón, está con Jet, Sean Taker está con Brinkstone y Speedboosting está con Reina. Justamente, dos composiciones bastante, bastante interesantes que de cualquier manera modifican un poco lo que habíamos visto a la primera fecha y directamente es una partida que va a ser diferente, no habíamos visto dobles agentes no de ataque, no de estos duelistas que son justamente los entries, los que tienen que hacer el ingreso principalmente a los sites, los que tienen que abrir la posibilidad a las escuadras y ahora sí lo vamos a ver, por lo menos del lado de R y D nos están mostrando dos duelistas, por ende va a ser un trabajo mucho más agresivo y por ende se entiende de que vayan al lado atacante, ellos parten en ese site, por ende se entiende un poco la estrategia que van a jugar al todo por el todo de ese lado. Sí, y además tienen poco agente para tomar información, vemos que tienen el SOA solamente que con el dardo rastreador va a poder obtener alguna información de donde está posicionado el equipo rival en la defensa, ya que están atacando, para poder entrar con esos dos duelistas a romper el site y poder plantar la spike. Justamente, del otro lado de cualquier manera el cruzado hizo la estrategia completamente opuesta, voy a decir, no es un equipo tal vez incluso más defensivo, tienen ahí para sacar información, Cayo sigue siendo muy fuerte en la front lane de la escuadra, pero de cualquier manera tener una Sage ahí, una Astra, que básicamente te van a ayudar bastante tanto la utilidad al ataque y también a la defensa, entonces está interesante esta partida, bastante peleada creo yo que va a estar, por lo menos por la selección de agentes que es bastante diferente entre ambas escuadras, la semana pasada habíamos visto que habían hecho selecciones muy parecidas ambas, entonces ahora vamos a ver juegos completamente distintos. Sí, yo creo que sí y yo creo que se la está jugando en realidad cruzados en su lado defensivo, en el Cayo que van a estar usando ahora que tiene ese cuchillo que saca muchísima información que te da no solo a ti sino también a tu equipo, yo creo que eso lo van a utilizar muchísimo para saber hacia dónde defender. Justamente, ya nos dejamos de rodeos y entramos directamente en lo que va a ser esta primera partida, nosotros ya estamos preparados para comenzar la primera ronda de esta segunda fecha y ver básicamente cómo se va a estar mostrando y bueno, la ronda de pistols, veo algunas Ghost y armaduras medias, ojo ahí. Así es, vamos de inmediato a ver qué es lo que hace cruzados en esta primera ronda en el lado defensivo, de inmediato ya está poniendo sus armamentos, sus habilidades Killjoy en el sector de A para cruzados y mira cómo están en medio, yo creo que va a ser una ronda muy agresiva por parte de cruzados porque hay dos jugadores por puertas dobles y dos jugadores por medio que se van a lanzar nomás hacia adelante a atacar al equipo de R y D. Van a avanzar, van avanzando justamente esa ronda de pistols agresiva un poco en la parte del centro del mapa, vamos a Krebs adelantándose por ventana, no le importa nada ahí está, ventana de medio avanzando, buscando algún rezagado por parte de la escuadra de R y D. Del otro lado Sean Taker preparando ya la cortina de humo ingresando al site de C que no se encuentra defendido por absolutamente nadie, se acerca a Caio del otro lado pero no ha alcanzado a observar nada y ya está la cortina puesta y la activación de la site justamente con toda la escuadra de R y D en el site completamente tomado ya tiene que ser el retake la escuadra de cruzados todo muy rápido la verdad y poca defensa en ese sí dejaron de ser completamente abierto si generalmente el C se juega a retake más que nada porque es muy difícil defenderlo solo si es que te viene todo el equipo encima ahora vamos a ver que puede lograr mira el nano enjambre de inmediato cubriendo cualquier artismo de fusar esa spike y ahora va a intentar atacar el equipo de R y D para defender la spike se lleva una triple baja el equipo y ahora solamente quedan dos jugadores del equipo de cruzados solamente Nudo Man que va a recibir una oreja nueva un hoyo de oído nuevo por parte de esa ghost del equipo de R y D buena primera ronda la verdad para R y D muy bien jugado por parte de R y D se llevan ese primer puntito muy importante la ronda económica ahora la tienen a favor ellos se llevan ahí justamente la compra de esas spectre con armadura completa a ver como les va del otro lado nada absolutamente han comprado nada se van solamente con la classic a ver como les va en esa ronda sin utilidad lo más probable es que hayan dejado todo ahí para guardar a la tercera y ver claro un ataque bastante interesante tomando en cuenta que el C estaba habilitado entró en con todo y la defensa fue espectacular o sea no pudieron hacer un retake para nada Nudo Man se vio presionado contra 5 era imposible hacer ese clutch pero bueno veamos como se va en la segunda John Taker ya observando por larga de C viendo si hay alguien en doble puerta justamente no Nudo Man con la visión completamente tapada esa cortina de humo no ven absolutamente nada y ahora si tomaron el consejo se fueron a C todos prácticamente la escuadra de C si dejó un semi stack para ese lado no saben todavía no tienen nada de información el equipo de Cruzados donde pueden ir a atacar R y B tienen la ventaja de armamento tienen todo para poder tomar este segundo punto mientras Cruzados simplemente va a intentar sacar algo de economía llevarse algunas bajas es muy difícil que se lleve la ronda pero están están pensando en esa tercera donde van a tener armamento completo Bacos armamento completo lo que están esperando mientras el ataque al parecer va a ser al sector de A Kenzie se da cuenta justamente en caído de los chicos de Cruzados se acaba de dar cuenta justamente que podía estar por el avance ya saben que están activando ese fight justamente ya está activado parte de John Taker el track se va rápidamente hace así lo tienen que hacer al red deck nuevamente solo equipado con las classic le queda solamente el orden de curación no tiene utilidades para dar algún susto algún ápice algo Kenzie esperando rápidamente con esa flecha esperando a ver si tiene que sacar a alguien Kenzie primero que bajar el primero se llega a Kenzie muy bien la jugada pero se la devuelven uno por uno pero Speed Sports se lleva la segunda y hace rápidamente la segundo punto para los chicos de R&B muy limpia la verdad esta segunda ronda si no tenía más opción ahí cruzados es un sack que cuando ya está tomado es difícil de tomarlo sobre todo si es que no tiene absolutamente nada para poder romper cráneos como son los armamentos entonces era esperado esa segunda ronda 2 a 0 arriba el equipo de R&B ahora tiene para comprar cruzados y demostrar lo que ya hemos visto en otros torneos que juegan muy muy bien la verdad muy bien que juegan justamente pero ambas escuadras la verdad tienen bastante buen nivel ha sido ambas rondas primeras muy diferentes a lo que ya estábamos acostumbrados la Philips One Blade Cup que de hecho era una ronda mucho más rápida y aquí se tomaron su tiempo y acá Kenzie defendiendo el sector de larga de A banana como le dicen algunos también John Taker nuevamente es el encargado del sector de C activa ese orbe se llega a ese punto extra para la definitiva Snicks avanzando con esa banda leen la mano esperando alguna información del otro lado nada observando nada más pero bastante seguro como están cubriendo muy atrás desde el side desde el otro lado no se asoma absolutamente nadie por ahí ¿a dónde va la Spike? la lleva a Killio justamente la Spike la está llevando todavía no saben para dónde avanzar sacando todo lo que pueden información y se dar a Greve acaba de volar la cabeza Skin haciendo de los suyas muy buena el Jet contra Jet y lo gana él justamente una baja en contra la escuadra de Cruzados que podría afectarle en esta ronda sí porque ahora tienen que empezar a rotar para cubrir ese sector inteligente lo que está haciendo R&B empieza a jugar un poco más lento podría especularse de que Cruzados al perder un jugador adelantaría por algún sector para sacar alguna información no tiene nada ahora entra por puertas dobles Snicks a ver qué puede hacer está ahí la nube para cubrir el sector de ventana ahora sí se lanza con todo al sector DC doble baja del equipo de R&B entran al site la Spike está en el piso ahora plantada empiezan a posicionarse para cubrirla y poder defenderla mientras tanto el equipo de Cruzados viene con todo a tratar de hacer ese retake aunque yo creo que va a tratar de matar gente no uh a Celtic le llegaba de toda la utilidad y atrás saben justamente donde está el fin post y lo esperaba lo encontraba justo al ángulo impecable se lleva en esta ronda la tercera a su haber bastante fácil la están sacando y bastante limpia o sea literalmente ninguno de la escuadra cayó así que se lleva en ese punto al bolsillo y nuevamente ronda económica para los chicos de Cruzados ya vemos que algunas sacan algunas Cherif ahí entre medio justamente una Spectre podrá ser menos de Celtic no dice mejor me voy con Cherif nada más no me interesa y Grems al parecer se va a quedar sin comprar porque 2.900 nada más de créditos está en una economía bastante deplorable la verdad hay que aguardar porque si no una quinta ronda se les va a venir muy complicado así es y recuerden comentar con el hashtag OneBladeCup en todas las redes sociales y además comentar ahí en el Twitch cuál es la predicción cuál es el equipo que creen ustedes va a ganar esta partida comienza la ronda número 4 donde nuevamente el equipo de Cruzados tiene muy poco para poder contrarrestar el ataque de R y B pero mira están adelantados y están haciendo un stack ahí en corta de A a ver si logran conectar algo pero Chontay que es de inmediato el que se lleva a un jugador que es Rohan que cayó en el sector de C el largo de C ahora sí se asoma el equipo de Cruzados están frente a frente contra los jugadores de R y B oh qué bien Snicks es el encargado de llevarse a Grebs no van a poder tomar más quedan vayos ciegos y van a empezar a rotar nada más porque saben que cayó uno en C y pueden venir el resto de los jugadores de Cruzados por ese sector tiene que dar la vuelta a Klein mira cómo se está cómo se está escabullendo Klein va a llegar por detrás de hecho ahí se lo lleva en Grudoman le pega una balita en la cabeza y se tiene que echar hacia atrás el resto del equipo de R y B porque ya tiene la Spike en el piso tiene la Spike ya en su control en Sober ya la tienen posicionada pueden observar justamente pero directamente vamos observando básicamente lo que está sucediendo en la partida tienen a tres de sus compañeros abajo solamente la escuadra de Cruzados bastante complicada pero ya se acercan al sector tienen que intentar desactivar pero mira cómo está esperando R y B desde el sector de Larga de C buscando ahí Xeltra que está justamente desactivando ya saben en la ganta ese muro perfectamente ubicado para poder tener el respaldo a ver si logran sacar entre los dos están lanzando absolutamente todas las utilidades al fondo saben que la fiesta está allá bajan al primero que es ni se lleva uno con la Cheripe pero mira cómo se la devuelve Skill Cover a suficiente y nada Speed Busting baja al último Xeltra y se llevan nuevamente otra ronda cuatro puntos a favor de la escuadra de R y B si bien estaban identificados que estaban ahí todos los jugadores de R y B gracias a ese cuchillo de Keyo no tuvieron cómo contrarrestar ese post plant pusieron un orbe barrera pero fue roto de manera instantánea luego de ponerlo así que no les dio chance para poder llevar esa ronda de vuelta ese retake y quedan cero a cuatro abajo y bueno van a tener para comprar me parece sí así es tienen Vandal también ven un Operator por ahí en manos de un jugador del equipo de Cruzados que está cubriendo largo me parece que no 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 estaba ahí ahí está justamente la parte de C dentro de la lado está Krebs ya con una Operator avanzando en la parte superior mira cómo tapa ese dardo revelador justamente con su humo para que no detecten su posición justamente pero no avanza Zeltrak avanzando en el sector de A defendiendo justamente larga esperando que uno pase ve el primero le fallaba el disparo no era certera esa Vandal y AP7 avanza rápidamente se desactiva la torreta que la ha dejado un poco más atrás cubriendo la retaguardia Kensley del otro lado lanzando las utilidades justamente para activar desactivarlos un poco ya está preparadísimo desde inside desde el side directamente en el centro esperando pero ¿qué es lo que hace R&B directamente ese patitas para que las quiero? nos vamos directamente hacia el otro side van corriendo hacia C sí es que ahí Kello activó la definitiva entonces estaban todas las habilidades del equipo de R&B denegadas por eso tuvieron que retroceder porque no podían plantear un ataque hacia el side sin habilidades ahora Gref atentísimo a lo que estaba haciendo Speed Boosting pero mira Snix lo que hace con la tormenta de cuchillas se lanzaba dentro del side de Rohan se lo lleva de todas formas y ahora sí doble baja de Chontaker y Kling para llevarse a Rohan y en Grudoman y tomar el side plantando la Spike Kling y va a estar ya en el piso y además la definitiva de Killjoy viene para tratar de negar un poco el avance pero la va a romper la va a romper ahí Kenzie tiene que retroceder nada más el equipo de R&B para ir a buscar ese retake dos contra uno tú bien lo dices ya está desactivando va a llegar hacia la mitad lo va a hacer la vas a activar completa la vas a activar completa no la están viendo ahora nada más pros don't fake dicen por ahí increíble lo que acaba de hacer ahí que al final se lleva esa desactivación de Spike un punto que le venía bastante bien a la escuadra de cruzados que probablemente es la primera que se llevan directamente en esta partida les venía bastante bien un pequeño respiro la verdad porque si no se le iba a venir cuesta arriba esta fecha y directamente logra salvar ahí yo creo que ni se la esperaba la verdad yo creo que se comieron el fake pero no era nada más la está desactivando se pegó un ninja directamente en la cara de R&B que no lo puede creer lo más probable era una ronda ganada la tenían lista en el bolsillo y se las arrebataron ahí enfrente de ellos y ver ya esta sexta ronda a ver cómo va a hacer ahí va el dardo revelador detecta Zeltrack no, no alcanza a observarlo descubriendo nuevamente con una sheriff en la mano Snix del otro lado justamente ya le desactivaban las habilidades no puede hacer mucho Jets sin habilidades como que su movilidad se le queda fuera y además te da toda la información ese cuchillo porque sabe al menos que hay tres o cuatro ahí en ese sector lamentablemente no lo podemos ver ahí pero él y todos sus compañeros saben que hay gente del equipo de R&B en ese momento ahora van por el largo de A a ver qué pueden hacer Snix avanzando como esa buena jet que es va a tratar de ingresar al site está atento Zeltrack le vienen encima Snix ahora logra llevarse Snix pero de vuelta Greg pero Kenzi también muy atento para defender el site da de doble baja para él me parece que queda solamente speed boosting no queda otro jugador también de revista lo dice en el sector y doble balita de Grebs para llevarse la triple de la general y la ronda número 2 para cruzados en un ahorrativo un ahorrativo que les viene al bolsillito con dinero bastante bastante bien calentito salió el 3-20 desde el banco Grebs haciéndose la triple baja y Kenzi haciendo lo que pudo ahí con esa frenzy muy muy certera por la parte de atrás esperó justamente tranquilo cauto nada más el jugador de Cayo y logró llevarse también ahí una baja bastante importante denegando la activación de esa spike en el sector de A una ronda que les viene bastante bien emparejando todavía no pero ya vamos a la mitad 4-2 se mantiene el marcador a favor de la escuadra de R y B y ver hacia dónde va a ser el ataque y la defensa Grebs hemos visto en todas las fechas de Philips que en el fondo todas las jets ocupan Operator si es que es un arma que le sirve mucho porque puede disparar y después utilizar el dash puedes cambiar de lugar muy rápido cambiar de ángulo entonces es un agente que con la movilidad que tiene le es muy útil utilizar ese Operator en Groobman de inmediato se lleva a la primera baja y tiene la ventaja numérica de inmediato en el comienzo de la ronda cruzado pero mira ahora R y B nuevamente empiezan las bajas para uno y para otro Grebs está intratable con ese Operator le venía el Drone Búho está completamente identificado lo van a ir a buscar nada más el equipo de R y B John Taker le cubre el ángulo le rompe el cráneo le adivina dónde podía asomarse buen balazo por parte de John Taker y sigue ahora está en una pequeña pausa el equipo de R y B no ataca ni da movimiento de dónde podrían ir no hay información todavía quieren sacar un poquito 3 a 3 los agentes en ambas escuadras se mantiene parejo hasta este momento una pausa para respirar no tomar tiempo quedan todavía 40 segundos de esta ronda todavía hay tiempo para activar cambiar de side si es necesario se activa una de las estrellas por parte de Astra desde ahí cubriendo la visión por parte del sector de B quedan 30 segundos Roban se encuentra desde el otro lado justamente esperando por si acaso un avance John Taker despacito por las piedras pero estaba la torreta la acaban de detectar y eso hace la movilización se mueven para ese lado justamente se devuelven al sector de B a ver si se la creen si se la compran hay un ataque orbital justamente cubriendo el paso Roban no podía alcanzar y ahí va la activación justamente alcanzada en activar la MOLI cubriendo los pasos muy buena jugada pero mira que está sucediendo Roban por un lado con el P7 se lleva otro justamente del otro se encuentra en un cuidado el dardo eléctrico que llega desde el otro lado Roban entraba con todo ahí con su compañero sabe dónde está el Spy pero mira entre medio de la estrella justo en la estrada era extra Engrudo se queda ahí justamente de pie contra ahí el otro jugador Engrudo va que era justamente el que ganaba Engrudo se la lleva logra ahí completar ahí la ronda justamente y es activa sin problemas y pone el tercer punto para la escuadra de Cruzados Era bueno el ataque porque ahí con el golpe orbital y además con la MOLI denegaban por completo la visual del site para el equipo defensor de Cruzados pero de todas formas Cruzados logró entrar en un buen retake costó en un momento así hubo incertidumbre pero al final se lleva el punto 4 a 3 está en desventaja pero ahora tienen 4 definitivas y en el ataque solamente hay 2 2 solamente en el ataque 4 a 3 se pone en marcador se comienza a emparejar esto lo habíamos dicho si dejaban pasar el tiempo la escuadra de Cruzados iba a quedar muy atrás y ahora ya a una sola ronda de empatar este encuentro y ver lo que suceda ya vemos Vandals por algún lado ya tienen todo comprado justamente todas las dos escuadras completamente con armas Snicks intentando avanzar por el sector de medio le llega nuevamente esa cuchilla pero Grems como está imparable con esa Operator nuevamente abre la cuenta baja al primero se quedan ahí justamente sin Soba no tienen ya esas dardos para sacar más información y Snicks tranquilito por las piedras despacito por la escalera si pero mira está cubriendo el ángulo Grems ahí también de ese sector vamos a ver si logra conectar alguna balita tiene completamente leído donde podía estar le dio el arma ahora si se lanzaba con todo Snicks dentro del site ocupa el impulso ciclón para subirse arriba del content del site y se lo van a tomar nada más dicen este site es nuestro vamos a plantar la spike y nos vamos a ir de aquí para poder cubrirla desde lejos deja ahí un nano enjambre de AP7 empiezan a retroceder ahora viene el dispositivo movilizador de parte de Killjoy del equipo de cruzados los va a obligar a salir del site con eso van a asegurar de que no hay nadie ahí y van a ir a poder ver al equipo de R&B directamente hacia donde están que hacia afuera uy quedó denegado completamente Snicks y Grepsu con una baja buenísima Kansi también se lleva una baja Orbe Barrera van a poder defusar completamente tranquilos porque está completamente denegado el acceso al site nada no pudieron ver nada con esa definitiva por parte de Astra muy buena la jugada se retegui mira como entran ahí intentando descontar pero se le fue para atrás que acaba de pasar una triple que le acaban de regalar a Speedboosting que de hecho era para descontar un poco de dinero que le quitaran las armas pero le salió el tiro por la culata como se diría en coloquial porque de hecho terminan cayendo casi todo las cuadras de cruzados ganaron la ronda eso sí pero van a tener que volver a comprar ahora las armas vamos a ver cómo está la economía pero por el lado veo que todavía van bien van a comprar sí compran ahí unas Vandal todavía alcanza pero yo creo que fue innecesario si me lo preguntan a mí yo no lo hubiera hecho yo creo que se la jugó sabía que le alcanzaba para comprar de nuevo y si lograban llevarse las bajas no iba a tener cómo comprar el equipo de R&B en esta ronda que seguía ahora bueno con todas esas bajas van a poder comprar tranquilamente y veamos de inmediato lo que va a ocurrir Greps ahora está en otro site ha ido cambiando de site rota constantemente sí para que el equipo de R&B nunca se espere ese ángulo y nuevamente le saca provecho Greps se lleva a John Taker y nuevamente tiene la ventaja numérica el equipo de cruzados tiene además tres definitivas la definitiva de Jed Sage y la de Keio en cambio en el lado de R&B tiene la emperatriz de Reina y el golpe de cazador la furia del cazador de Soa ahora sí le dio le dio Snicks tratando de buscar una apertura dentro del sector de Aseltrax iba a mostrar pero me parece que todavía no lo han encontrado ahora sí ahora los ven en el mapa y ya saben que es para el A a ver si empieza a rotar venía Greps nuevamente otra baja Greps siendo importantísimo con esa Operator para el equipo de cruzados en el sector de Heaven está en 7 de día nada más y va a tener que retroceder en cualquier minuto Paco en cualquier minuto va a tener que retroceder saben que el ataque está para ese lado no lograron entrar Greps haciendo una defensa impecable con esa Operator ha sido quien abre las cuentas generalmente en todas las rondas para su equipo para los chicos de cruzados y ver si ahora Speed Busting avanza o no todavía tiene todo para utilizar hasta la definitiva si quisiese de esa reina vamos a ver esa ingresa pero Seltrack dice no yo me quedo más atrás le están disparando ahí de otro lado a Greps eso sí que se encontrará todavía con esa Operator Snicks que no encuentra todavía la posición para poder entrar no tiene visión en ese ángulo está buscando que alguien avance algún descuido que alguien cometa le acaban de detectar ahí justamente la presencia detectada salía ahí en pantalla saben precisamente que está en esa posición pero nada si acá nada más ganan los defensores se nos va el tiempo 5 a 4 se pone arriba cruzados sí y una ronda que la ganó Greps literalmente con dos bajas con esos Operator en una en C otra en A rota rápido cambia de side cambia los ángulos y se lleva las bajas que hacen que se puedan llevar las rondas es una ronda que era 3 contra 5 y la ganaron por tiempo porque no tenían como ingresar al side literalmente no tenían como porque perdieron a los jugadores que les daban información así que Greps está siendo fundamental para el equipo de cruzados para llevarse la ronda 5 a 4 se pone en ventaja por primera vez dentro de la partida vamos a ver si sigue con esa racha el equipo de cruzados décima ronda que ya se baja las puertas inicia rápidamente Snicks ya intentando avanzar pero lo detectaban lo veían era Celtric del otro lado Greps se encuentra la parte central del mapa en el side de B ahí lo veían justamente Celtric acaba de ser avistado por ese drone que lo tenía detectado justamente aparte de Klein ver si avanzan directamente están divididos eso sí y ojo que para la escuadra de R y B si no ganan esta ronda la economía va a ser que tengan una ronda económica la siguiente no van a poder comprar armas estaban bastante detrás tocados en ese sentido para la escuadra de cruzados es diferente todavía tienen dinero por una siguiente así que podrían jugar un poco más pero la jugada de cruzados es esperar sí y la jugada también del equipo de RB es jugar lento plantear una estrategia y una ejecución hacia uno de los sites que me parece va a ser hacia el C a través de puertas dobles vemos que está activado ahí el proyectil rastreador tienen también activo los sumos brimstone y ahora se viene con todo yo creo el equipo de RB atacar ese site en Grudoman la va a tener difícil aunque tiene a Roman también ahí acompañándolo cruzados ambos jugadores pero se le vienen aquí por puertas dobles lo van a encontrar por detrás cae rápidamente a Roman en Grudoman logra llevarse Smith y con todo se viene el equipo de RB está atentísimo AP7 logra llevarse en Grudoman que estaba ahí detrás de escenario Celtrack reviva a su compañero Grefkans y también hace lo suyo está 1 para 2 Kansi ya está en el piso Kansi 1 contra 2 vamos a ver si logra hacer el clutch tiene uno en puertas dobles otro dentro de site me parece que no lo hizo ahora sí lo vio John Taker lo mató se lo llevó 5 a 5 y está para cualquiera este mapa dijimos que iba a estar peleado y así es efectivamente tremendo nivel que nos están mostrando ambas escuadras y ahí Kansi intentó hacer exactamente lo mismo intentó desfusar esa spike intentó desactivarla sin que lo vieran pero ya lo estaban esperando en el site no le dieron la chance la oportunidad de ingresar a donde estaba esa bomba plantada y directamente lo bajaron ahí no le dijeron esta vez sí que no la haces de nuevo ahora sí que no y finalmente termina funcionando nuevamente se empareja el marcador 5 a 5 podría estar para cualquiera y es la de hecho aquí pasa exactamente lo mismo si pierde esta ronda de chuzados tiene que irse una económica están bastante trastecados en economía y ese puede ver ahí en pantalla en la parte inferior derecha como está la cosa ya Nick comienza el ataque cuidado con Grefk intentaba hacer el gualeo con esa operator bastante bastante bien vimos el disparo que le pasó bastante cerca claro sí estaba muy atentísimo mira le viene el drone encima y el resto de los jugadores de R&B pero tiene el ángulo tomado ahora con la nube explosiva no va a haber absolutamente nada dispositivo movilizador por parte de AP7 del equipo de R&B va a tratar de sacarlo lo destruyeron lo destruyeron de hecho mira el piso así extrañado diciendo ¿dónde está? lo destruyeron de alguna forma de hecho igualidad probablemente ahora sí Grefk se asoma una baja Snicks importantísimo y ahora Orbe Barrera se va a asomar por arriba no lo lograba conectar pero estaba muy cercano Grefk está siendo fundamental Grefk es un tirador nato está apuntando justamente al ángulo que tiene que estar posicionado perfectamente durante todas las rondas haciendo el descuente inicial justamente para su escuadra rebajando ya lo que vendría siendo el ataque de Snicks en este caso fue el que cayó y ver ahora cómo lo logran hacer porque justamente se quedan solamente con una bolista Reina ahí en manos de Speedboosting que empiezan a avanzar por puertas dobles botaban ese bot alarma desde el otro lado AP7 adelante va avanzando Ruan esperando y activando todos los enjambres todo lo que tenía y justamente el primero que la gana la gana justamente y Kenzie el otro lado haciendo las suyas se lleva dos justamente al bolsillo Sean Taker hacía justamente lo que podía igualando pero nada mira cómo hacer lo que estaba esperando y ahí está listo para la casa no puede hacer nada no lo dejaron entrar al site completamente detectado y leído lo que intentaba hacer el equipo de R y B luego de perder cualquier opción de ingresar al site A luego que le rompieran ese dispositivo inmovilizador activaban Emperatriz y todo lo demás para poder ingresar al C pero estaban muy bien plantados en un fuego cruzado el equipo de cruzados literalmente en un fuego cruzado cruzados y se llevaban la ronda buenísimo lo que hace ahí el equipo de cruzados 6 a 5 arriba y la última ronda antes del cambio de lado Bacdas activada la tormenta de cuchillas vaya nomás ahí estamos justamente viendo tormenta de cuchillas en mano de Snicks por el sector de larga se intentaba avanzar pero Grebs no le importa no necesita cuchillas porque tiene el operator en la mano y con eso es certero es letal ese jugador se lleva al primero y ya descuenta el primero de la escuadra de R&B que intenta seguir avanzando por el mismo sector por esa recta importantísima en Grudumán ya tomando la posición el ángulo esperando que avancen nada se retiran ahí un poco John Taker se queda por si acaso alguien avance y mira como está Grebs nuevamente en el ángulo más cerrado posible esperando que avancen ahí está lo está esperando a ver que veo primero ahí no alcanzaba a darle saltó y esquivó speedboating se salvó de una caída si bueno no es que haya fallado sino que leyó bastante bien el equipo ahí de R&B que estaba tomando ese ángulo que fue en el ángulo donde tomó la primera baja ahora se lleva otra baja más Grebs a AP7 quedan con tres jugadores dos ahora porque cae también John Taker y no tienen mucho que hacer en esta última ronda de este lado se avanza nada más Grebs trataba de golpear arrancaba rápidamente Snips pero finalmente se la ganó ahí el equipo de cruzado queda solamente speedboating para hacer el milagro con una sheriff a ver si lo logra se le viene todo el equipo de cruzados finalmente en grudo man se lo va a llevar ganan los defensores 7 a 5 y nos vamos al segundo lado cambio de lado para este mapa justamente 7 a 5 se lleva todavía al primer lado el primer side se lo lleva a la escuadra de cruzados ahí después de una pantalla bastante complicada partir 4 a 0 abajo luego remontar y ya llegar a este punto 7 a 5 todavía no está nada dicho es posible la remontada por parte de R&B sí que sí pueden lograr hacerlo y ver ahora cómo se las ingenian en la defensa y en el ataque dado vuelta ahora entonces habíamos dicho la escuadra de cruzados se la estaba jugando por un lado y también lo estaba haciendo al contrario R&B que de hecho estaban apostando por doble duelista y ahora estos dos duelistas se encuentran en el lado defensor ver cómo va a funcionar porque tendrían que hacer directamente una defensa un poco más agresiva intentar ir a buscar en algún side adelantar ahí tal vez un poco veamos cómo resulta ahora pero lo que sí es que ya utilizaron como sus recursos directamente en lo que era su lado main de todas formas sacaron bastantes rondas en ese ataque ahora se viene con todo cruzado por el largo por el largo de A cae Klein saben dónde está Sneak tiene que retroceder pero mira cómo lo va a buscar el resto del equipo de cruzados un cajito que le pone Chontaker a Grebs le dicen quédate ahí nomás porque no queremos que pasen al sector de A y de manera inmediata rota del equipo de cruzados para irse hacia el C donde van a encontrar con el P7 va a cruzar a P7 ya esperando Roan ahí justamente activa esas bombas de enjambre justamente a P7 está esperando que intenten avanzar saben que están por ahí los escucha activa la arma pero Chontaker era encontrado del otro lado por engrudo Mambi intentaba hacer que es ni avanzando con todo y se la lleva justo en esa Classic se llevan a P7 y se lleva la ronda pone el punto a favor 8 a 5 y gana la primera ronda del segundo lado buenísimo lo que hace ahí cruzados porque sabía R y B que iba hacia el sector de C y se quedó uno lurkeando esperando que viniera el backup por el lado de Respawn y se lo llevaba nomás y también se lleva el resto del equipo de cruzados a R y B dentro del site de C 8 a 5 y ya se empieza a caminar esto un poco a favor de cruzados a ver si puede demostrar el equipo de R y B porque ahora no tiene absolutamente nada en esta ronda absolutamente nada lanzaban lo que tenían Klein se encuentra en la defensa y nada más mientras Greps avanza por el sector de largo de A intentando buscar a alguien no hay Snicks ahora sí lo ha encontrado esa cabecita muy buena la jugada de esa Classic se le acaba de devolver a lo que le hizo en la ronda anterior ahí se la devolvió y dice para dónde vas ahora sí que no ahora gano yo el duelo pero cuidado que Klein va observando alcanza a verlos pero sí lo detectaban a él presencia detectada decía que hay desde el otro lado Celtrack tiene que tirar el orden de curación para retirarse un poco con su escuadra avanzar hacia el otro lado le bajaban ahí justamente a uno intentando ahí avanzar a ver si no te va Snicks asoma y un poquito los acaba de derrotar al parecer alcanzaba a ver ahí alguno a ver tienen que posicionarse nuevamente porque toda la escuadra por puertas dobles avanzando John Terkey lo encuentra y lo encontraba eso sí a la cabeza quién era en Grudoman justamente que lo terminaba bajando ahí en el sector de ventanas justamente en Grudoman se lleva la segunda AP7 termina cayendo lo que pega en Grudoman increíble lo que está haciendo era bueno con intención ese comentario no sé si alguien lo entendió pero bueno Speedboosting ahora tratando de ir al retake con nada absolutamente el equipo de RB aunque agarró un Spectre seguramente uno de los que mató del equipo de cruzado la Spike ya está en el piso son 4 contra 3 y me parece que debería intentarlo de todas formas RB guardar un Spectre no creo que sea tan beneficioso ahora sí empieza a avanzar Snicks queda completamente ché con la mirada Celtrack en Grudoman y Cancy son los encargados de llevarse al resto de los jugadores del equipo de RB 9 a 5 arriba y ya se empieza a alejar mucho se empieza a alejar justamente a 4 puntos de diferencia ambas escuadras ahora sí eso sí van a poder comprar directamente pero estoy viendo que fueron directamente por Spectre los chicos de cruzados ahí se ven en la tabla directamente ya la escuadra de RB comprando completamente puras Vandal y una Phantom directamente ahí en uno de los jugadores y ver cómo resulta esto a una redonda nada más del doble dígito para la escuadra de cruzados y ver si son suficientes para defender AP7 ya activando directamente las utilidades dejando dónde puedo dejar la torreta aquí la dejo mejor en la espinita directamente ya John Taker recibía un impacto de la cuchilla lo detectaba en la posición Grebs y toda su escuadra intentando avanzar ahí está la jet del Operator que esta vez va con Vandal a ver si es suficiente con eso levantando la barrera del otro lado Grebs ahí está justamente pasando está al lado de John Taker al lado se lo va a encontrar y justamente John Taker le sacaba la foto en la segunda ahí se la llevaba Brinkston muy buena la jugada la defensa que lograron hacer está activa eso sí la Spike tiene que sacarla de ahí pero Ruan está defendiendo 5 a 3 los agentes uy alcanzaba a plantar si no plantaba era ronda yo creo literal para el equipo de R&B pero ahora tiene que sacar la Spike y la están cubriendo desde el sector de medio casi se iba primero que era Snicks empiezan a desactivar la Spike que no llegaba hasta la mitad en grudo más se lleva otro más cae John Taker están 3 para 2 se le complica ahora al equipo de R&B Cruzado está defendiendo muy bien ese Spike se va a ir en cualquier segundo Ruan se lleva a Klein Ruan se lleva a P7 triple para él en la general gana a los atacantes gana Cruzado 10 a 5 buenísima ronda que estuvo con algo de incertidumbre John Taker se demoró un poquito en avanzar por ese humo y hubiera encontrado ahí a Grebs que estaba activando esa Spike y hubiera sido una historia completamente diferente en esa ronda pero no fue así de hecho no fue tan certero porque la vio giró la cámara dio el ángulo pero no alcanzó a bajarla a tiempo y logró activar por ende eso fue la diferencia en esta ronda hizo ahí la utilización tal vez no sé si va a ser incorrecta pero sí logra dejar que activase en esa Spike para darle la ronda al número 10 a la escuadra de cruzados el doble dígito los pone bastante bastante cerca de llevarse la victoria en esta segunda fecha y seguir avanzando en nuestro torneo One Blade Cup de Philips ver directamente dónde está el ataque y ahora es Grebs que se adelanta por el sector de larga de A oye el timing que importante es el timing en este juego y vemos ahora de inmediato Snicks cómo no le quitaba tanto Kansi quedaba muy muy dañado me parece que le quitó toda la armadura y algo de vida también ahora sí Grebs uy cómo le pega una balita a Klen que estaba dentro del SAI ahora Snicks tratando de golpear algo con esa marcha en el sector de larga de A pero no lograba conectar tiene que volver ahora el equipo de cruzados porque de todas formas tiene la ventaja numérica luego de que Grebs se llevara a esa baja Bacros va a intentar darle algo de pausa a la ronda así es bajan ahí un poquito el ritmo nuevamente cambio de ritmo cambio de velocidad Roan lograba detectar que justamente era AP7 que se encontraba en el sector de C defendiendo e intentan ingresar con todo la maratónica por larga de C ahí van entrando Speed Busting que intentaba con la Cherry pero no era suficiente sea el taxero baja AP7 haciendo lo que podía y con la Bulldog se lleva la segunda a ver si la tercera a ver si no es posible pero nada le decía Grebs quédate ahí en el suelo tírate al piso y vamos dejando esto 2 a 3 se van a lograr activar John Tekken mira como lanza esa molia al ángulo ahí justamente para que llegue a donde él cree que podría estar la Spike y mira como va rebotando ahí está justamente para botar el paso pero Grebs tiene ya esa lluvia de cuchillas activada esperando que alguien pase intentan buscar ahí el gualeo Snicks pero esa marcha no es suficiente no tiene lamentación suficiente para llevarse la baja buscando y mira como le llegaba el cuchillo en la cabeza la segunda y ahora Rodan termina encerrando la ronda 11 a 5 la cuadra de cruzados oye ahí a John Tekken le salió el tiro por la culata porque lanzó la moli y cayó rebotó finalmente justo hacia el sector donde ellos querían pasar y les quitó muchísimo tiempo pero bueno son cosas que ocurren cuando uno intenta lanzar ahí las molis utilizando ángulos ahí de Pitágoras que no funcionan pero ronda nuevamente faltó la escuadra ahí faltó la escuadra así el transportador y todo la regla los útiles escolares 11 a 5 el equipo de cruzados está muy cercano ya al punto de partida compra lo que sea la verdad el equipo ahora de R&B pero Snicks perdón se lleva la primera baja Grebs ahora hace el trade de inmediato se lleva speed boosting va a ruchear nada más el equipo de R&B porque está con un forzado un semi forzado la verdad se la está jugando ahí John Tekker se lleva Grebs que deja la spike en el piso lo tradea de inmediato pero aquí hubo tocado 3 para 3 sí, tocadísimo 31 de vida queda nada más ese jugador tiene que ser lo que puede Snicks y ya se posiciona adelantándose por puertas dobles ver ahora ese engrudo más que activar la definitiva pero Snicks le decía no me interesa ahí quedaste el track logra agarrar esa spike y directamente a ver si es suficiente a ver si logran ahí avanzar un poco 2 se quedan los jugadores de cruzados 3 la escuadra de R&B a ver si con eso es suficiente para poder ganar este encuentro tener un punto ahí de ventaja 11 a 5 todavía el marcador no quieren avanzar y se están tomando su tiempo sí, quiere asegurar el punto para ponerse punto de partida yo creo el equipo de cruzados por eso está lento jugando tiene la tormenta de cuchillas de todas formas activada Grebs perdón en la defensa es R&B que tiene la tormenta de cuchillas Skims perdón y ahora sí empiezan a avanzar por puertas dobles gracias activa el nano enjambre certero de AP7 y va a tratar de avanzar seguir avanzando el equipo de cruzados 2 para 2 1 para 2 1 para 3 perdón Celtrack solo contra el mundo se va a encontrar el primero que viene por CT y Snicks certerísimo triple para él nos vamos a una rondita más porque todavía tiene vida el equipo de R&B pone la sexta en su marcador y van con todo por el milagro dicen el milagro a ver si logran hacer el recover si logran recuperar esta partida si no hasta aquí no más llega la historia de esta escuadra en nuestro torneo Philips One Blade Cup y directamente ya Snicks toma posición ambas escuadras comprando pero con dificultades diría yo hacia lo que es Sean Taker que nuevamente saca esa espectre veo ahí eso sí un par de Vandals también hay una Phantom de otro lado y ver cómo resulta esto dos defendiendo el sector de B justamente Krebs adelantándose ya por parte de Cruzados el sector de A Klein defendiendo intentando tal vez todavía ni siquiera buscar información no yo creo que se está adelantando se adelantaba Sean Taker lo mata de todas this boosting lo que pasa es que la ronda pasada le funcionó muy bien adelantarse por medio intentaron hacerlo de nuevo pero no sorprendieron tanto una baja para cada para cada equipo y tienen que ahora defender y atacar cuatro contra cuatro vamos a ver lo que propone el equipo de Cruzados está jugando algo más lento está preparando mira utiliza la definitiva Celtic para revivir a su compañero lo cubre para que no lo vayan a matar mientras revive y ahora sí Cruzados tiene la ventaja así es la ventaja logran ahí recobrar un compañero Klein se logra posicionar ahí Krebs intentando avanzar nuevamente por el larga de A que ya intentaba buscar un poco de información y del otro lado se encuentra Snicks del otro lado justo pero con Vandal no es un Operator la que le está enfrentando a ver si cuál de las dos Vandal termina ganando Krebs ahí esperando nada más diciendo avanzo no avanzo voy o no voy todavía le queda un humo tiene todavía el dash y los saltos así que todavía obtengan un poco de movilidad le acaban de tirar ahí una estrella justamente detectando la posición y avanzando rápidamente pero alcanzaba a meterle un tiro a la cabeza eso sí le sigue bastante bastante daño intentando recuperar un poco más Celtic directamente ahí avanzando con ese orbe de muro cubriendo la entrada y justamente Krebs intenta avanzar a ver lo que podía y mira como lo estaba haciendo en grudo vamos dando al primero 3 a 5 justamente se mantiene en la partida lo que está haciendo ahora el equipo de UC ya ha tomado el site la spike en el piso y viene de inmediato a tratar de hacer el retake el equipo de R&B tiene la killjoy defensora el dispositivo movilizador pero lo rompía con la granada ahí de Keio buenísimo lo que hace Kenzie para poder detener cualquier ataque o tipo de defensa de retake del equipo de R&B ahora sí empiezan a ingresar al site pero está atentísimo Celtic Krebs y también en grudo man para detenerlos pone ahora el punto de partida el equipo de cruzados 12 a 6 arriba a punto de seguir avanzando en esta Phillips One Blade Cup pone el punto de partido para los chicos de cruzados se quedan a 12 puntos 6 abajo la escuadra de R&B tendría que hacer un milagro directamente si quisiese ganar si quisiese remontar esto le quedan todavía 7 puntos de diferencia para poder llegarse a este partido está complicado no imposible pero difícil la verdad y sobre todo en una ronda una posible última ronda donde su economía está pero por los suelos directamente comprar un par de pistolas no logran comprar completamente la armadura así que están bastante bastante bajo un handicap importante la escuadra ahí de R&B y directamente ya avanzando Celtic junto a Krebs intentando buscar un poco de información por el sector de larga de A que nuevamente se encuentra a la defensa rohan del otro lado a doble puertas buscando alguien que quiera avanzar intentando alguien que quiera hacer el pick pero absolutamente nadie sale aparte de R&B yo creo que esta es la opción de esperar nada más a R&B le queda netamente hacer un poco de tiempo si tiene que intentar llevar la primera baja yo creo que la primera baja es importante aunque ya creo que ahí sacó información AP7 de que le vienen a C empiezan a avanzar nada más activa ahí el nano enjambre para tener un poco Snicks pone algo de aventura en este milagro pero Roan le quita la vida Speedboosting cae también Snicks AP7 hace lo suyo pero cae de inmediato a manos de Krebs se viene con todo el equipo de UC plantando el spike que es solamente un jugador de R&B que va a caer Sean Taker a manos de Krebs buenísima ronda final y gana la partida el equipo de Cruzados tremenda tremenda la partida que acabamos de observar se lleva justamente este punto y directamente ya terminamos con la primera partida del día de hoy tremendas partidas tal como decían Bacros y KTN que acabamos de vivir entre Cruzados eSports y R&B y ustedes obviamente chicos ahí en la zona de Cáster quieren que me expliquen un poquito qué es lo que acaba de pasar porque R&B partió con toda la confianza estaban bien arriba en el tema de las rondas y luego Cruzados eSports remonta y logra llevarse esta primera partida ¿qué es lo que pasó ahí? yo creo que directamente Cruzados lo que hizo en la primera ronda fue ver el juego de R&B cómo iban a jugar cómo se lo estaban planteando yo creo que es precisamente tanteando el terreno como se diría creo yo o no KTN sí es que hay muchas cosas que pueden suceder una de ellas que ocurre muy seguido es que los equipos entran algo fríos a las partidas y no juegan sus deadmatches entonces están un poco descoordinados en las primeras rondas pero luego dentro de la partida ya un poco más calentitos se ponen a tono para el resto de la ronda porque vimos una remontada bastante grande del equipo de Cruzados así es chicos yo los quiero invitar a ustedes en la zona de Cáster y también ahí en sus casas a que sigan comentando y que revisemos las mejores jugadas de este primer encuentro entre Cruzados y R&B ahí está esta es la primera jugada en grudo ahí en pantalla directamente esta fue la ronda número 8 directamente de la partida aquí yo creo que una de las cosas a destacar es las jugadas de Terzo creo que se lleva ahí un MVP importante porque de hecho lo que alcanzó a realizar ahí el jugador que directamente con ese operator voy a decir y lo vimos directamente en todas muchas rondas logró hacer la apertura de las kills y de hecho ganó muchas rondas solo si cuando logró obtener esa operator hizo la diferencia pero completamente siempre llevó esas primeras bajas como tú bien dices y con eso con un jugador más se te facilita mucho la ronda y poder defender los sides sobre todo en el lado defensivo así que es muy importante lo que hizo Gretz ahí vemos una de las bajas que realizó en una de las rondas en una ronda que era importantísima porque ponía el empate y la remontada de un 0-4 a un 4-4 claro lograba ahí remontarla de hecho abrió la apertura de la cuenta directamente en el side de A cuando fue esa ronda y directamente ya le dio la confianza a su equipo para estar un poco más agresivo buscar alguna otra jugada directamente ahí Snick se lograba alzar digamos en la parte superior del side de B lograban ahí la activación directamente AP7 pero claro y aquí es donde nuevamente se lanzan hacia atrás y comienzan a intentar esta defensa directamente desde larga desde ventana del sector de B y finalmente no logra ser tan efectiva directamente no ya mira aquí ha activado el dispositivo movilizador lograban detener a un par de jugadores del equipo a un jugador del equipo de R&B le caía de todo encima a ese pobre Snicks y finalmente utilizaba bien las habilidades y las definitivas del equipo de cruzados para poder cerrar el side y luego llevarse la ronda luego lo iban a buscar a John Taker pero se los llevaba a todos de vuelta si mira como la hacía a John Taker y justamente se llevaba un par de asesinatos lo que estaba haciendo Speed Boosting una triple que se llevó ahí al bolsillo muy bien ahí en ese ataque que directamente le daba ese punto pero claro directamente fue una jugada un poco extraña porque habían bajado ese muro ya estaba posicionado y fueron a buscarlos directamente dijo por qué lo cuestionamos en su momento para qué ir a buscar si ya tenías ganada la ronda intentaron jugársela para que quedaran sin economía sale un poco el tiro por la culata diría yo creo que finalmente es debatible son apuestas que uno hace en la partida tú apuestas que lo vas a lograr y vas a dejar sin economía al equipo contrario y vas a tener otra ronda más fácil que la siguiente que bueno ese muro y podían además comprar en la siguiente así que importante nuevamente aquí Greb se llevaba una baja en el sector DC y haciendo de hecho siendo muy fundamental en la partida para mí el MVP de la partida no sé con si tú estás de acuerdo si directamente yo creo que fue uno de los que mejor jugadas hizo Greb en el lado de defensa diré yo porque en el lado de ataques sí tal vez me faltó un poquito más de esas jets más agresivas directamente y aquí estamos viendo ya el último punto de la partida directamente donde ya lograba cerrar el encuentro la escuadra de cruzados con una división del equipo porque estábamos viendo que intentaban atacar hacia alguien avanzaba por doble puerta en el sector de B en el sector de C mejor dicho Snig se encontraba defendiendo ahí con la definitiva activa esa tormenta de cuchillas AP7 se encontraba del otro lado aquí estaban bastante divididos en la escuadra y logra entrar justamente cruzados aquí entrando con todo a pesar de la baja ahí se ingresaba rápidamente que era Grebs el primero en entrar ahí lograba hacer la baja de vuelta mira y ahí está justamente lo que decíamos Grebs se llevaba la baja junto a Snig que era el que estaba defendiendo de Zayn lo termina bajando muy rápido un ingreso muy violento que le termina dando una victoria pero muy rápida la última ronda sí oye y además estaba justo en esa última ronda con armamento debilitado y ahí está la tabla mira tenemos a Grebs de hecho de inmediato el MVP para mí dentro de los primeros con 21 21 kills jugando muy bien el equipo de cruzados luego que que ya estaba un poco más calentito como te digo sí bastante calentito pero que de hecho a pesar de que él se lleva la primera posición de la tabla los dos que le siguen son de la escuadra de Rey B así que el desempeño de ellos no deja de ser importante o sea lograron haber hecho esto si esta hubiera sido una fecha aún mejor de 3 hubiera sido inclusive bastante peleado en las siguientes partidas así que otra buena obviamente por cruzado lo que lograron hacer Grebs que sería el MVP definitivamente ahí pero que directamente igual el desempeño de Rey B deja bastante ahí la vara bastante alta sí jugó muy bien jugó muy bien no hay duda de eso el equipo tiene mucho por trabajar también y seguir creciendo eso es lo importante y el potencial está de todas maneras tremendo este primer encuentro que estamos viviendo en esta segunda fecha del torneo invitacional Philips One Blade Cup y ojo gente en su casa y también prepararse ahí los chicos en la zona de casteo porque se nos viene un segundo encuentro ¿qué es lo que tiene que esperar la gente para este enfrentamiento entre Team Gorillaz y Primoz Bless? uy la verdad es que va a estar interesante porque de hecho Team Gorillaz ahí la escuadra de streamers ahí va a estar representando se cambiaron ahí el atributo directamente se fueron en vez de estar jugando haciendo contenido se vinieron ahí al competitivo a demostrar que ellos también tienen ahí potencial en esto así que va a estar interesante y bueno del otro lado Primoz Bless le va a tocar interesante la partida si o sea sorpresa nos vamos a llevar sí o sí buenísimo entonces a prepararse y ustedes también en sus casas ahí aprovechar de ir obviamente a buscar algo para tomar obviamente sigan comentando junto a nosotros nos vamos a una pequeña pausa pero ya volvemos con el segundo encuentro en Philips One Blade Cup no se muevan no se muevan le mas si chau y y j chau 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 roz say Harm chau ¡Suscríbete al canal! Y Augusto Schuster ¡Mega Game! Domingo, una veinte de la mañana Por Mega Y domingo, veinte horas por ETC Te he estado buscando desde hace tiempo Mi señor Una nueva guerra santa está por comenzar Ustedes son espectros del inframundo, ¿verdad? ¡Cierra la boca! ¡Acabaremos con él! ¡Nos tiendra con el Supremo Terrosa! Y una revelación Impactará al mundo entero Te he estado esperando Mi querido señor Aves Los Guerreros del Zodiaco El lienzo perdido De lunes a viernes Veintiuna horas Solo por ETC ETC celebra su 25 aniversario durante todo agosto Y queremos que seas parte de nuestra fiesta ¿Tienes algún recuerdo o un registro de nuestro canal durante estos años? Si es así, envía tu foto, video o historia a AniversarioETC ArrobaMegaMedia.cl Y sé parte de nuestra celebración Se vienen grandes sorpresas y espectaculares premios en nuestro aniversario No te quedes fuera y sé parte de los 25 años de ETC Quédate en casa Con la mejor compañía de ETC Ya estamos de vuelta de Comerciales Y continuamos con esta segunda fecha en el torneo invitacional de Valorant En Philips One Blade Cup Recuerden comentar con nuestro hashtag del día de hoy Juan Blade Cup Y hace unos pocos minutos vivimos el primer enfrentamiento Entre Cruzados Esports y R&B Y quien se lleva la victoria es la escuadra de Cruzados Esports Y nos vamos a ir inmediatamente a la zona de casteo Porque ya estamos preparándonos para este segundo enfrentamiento Entre Primos Bless y Team Gorilas Y anteriormente, antes que nos fuéramos a la pausa Estábamos comentando un poquito junto a los chicos ¿Qué podíamos esperar de esta partida? La verdad es que esta partida sigue bastante interesante Sobre todo por el desempeño que puede demostrar Hay el equipo de Gorilas Que de hecho, como lo habíamos mencionado Es un equipo que de hecho es mixto Porque entre sus cuadras está Galaxias Que también es streamer Y hace contenido justamente de Valorant Así que va a estar interesante verlos como en otra faceta No solamente generando contenido para su comunidad Sino que ahora compitiendo en un torneo Tan importante como es el de Philips Sí, o sea Sorpresas vamos a tener Porque como tú bien dices Un equipo de streamers Estarán a la altura de poder competir Contra un equipo como es Primos Bless Que viene con jugadores De categoría bastante importante Dentro de la escena Entonces Vamos a ver sorpresas Puede quizás Sorprender el equipo De streamers de los Gorilas No lo sabemos Vamos a verlo Yo creo muy pronto ahora en la partida Justamente Una partida que vendría siendo la segunda Del día de hoy Esperando directamente Ya que estén comentando En el chat de Twitch Estén ya diciendo ¿Qué equipo creen que va a ganar? ¿Va a ser Primos Bless O va a ser Team Gorilas? Con el hashtag OneBladeCamp Ahí lo tienen que estar comentando Y estar viendo y apoyando A sus equipos favoritos Por supuesto En esta copa Y ver quién sigue avanzando Recordemos ya Que la semana pasada Proxion fue el primero En clasificar También De hecho ya tenemos Ya tenemos también clasificados Los chicos de Cruzados Que también están directamente Ya a la siguiente fase Y ver ahora ¿Cuál de los dos? Vamos a decir ¿Cuál es esto que va a pasar? ¿Qué tiene? Así Yo creo que por experiencia Gana el equipo de Primos Bless Ellos tienen un recorrido competitivo Al menos los jugadores En cambio Los equipos de streamers Juegan for fun Que está bien Pero no sé si estarán a la altura Bueno Me pueden sorprender Y tapar la boca Podría ser que inventen Una jugabilidad diferente Propongan algo Durante la partida Que sea algo que no hayamos visto En competitivo Porque claro Ven el juego De una perspectiva diferente Tal vez Y eso puede hacer Que traiga más frescura Digamos a esta partida Y no tan cerrada Como que de hecho La anterior fue muy calculada Con la calculadora en mano Los tiempos Muy milimetrada Directamente lo que fue Y ahora podría ser Completamente lo contrario Veamos Intentos Un poco más agresivos Directamente A ver lo que va a ser Esta partida Viendo ya que miren El mapa que nos toca Justamente nos repetimos De la semana pasada Y esto es Bye Si un mapa más clásico Es uno de los clásicos Ya de Valorant Hemos cumplido un año Recién con el juego Pero ya es clásico Este ya es un clásico Para mi Bind Es un mapa interesante Es un mapa bien cerrado En los sites Sobre todo En el paso a los sites Así que Va a ser importante Lo que vaya a demostrar El equipo de los gorilas Ellos yo creo Que tienen más la presión Que el equipo de Primoz Blest Tienen que innovar Y eso va a ser La clave de la partida Yo creo Bacros Justamente Y ya estamos viendo Ya ambas escuadras En ambos sectores En el lado atacante Se encuentra justamente Team Gorilas Ahí se ven a todos Sus jugadores Que ya tienen seleccionado Ya ahí a un Zuba También tenemos a un Fénix Que no habíamos visto todavía Y Astra Que se arrepentiría De la primera jornada Y al lado de defensa Está Primoz Blest Que ya tiene todo Completamente Seleccionado Directamente Y vamos a ver Y vamos a ver cómo Vamos a ver cómo va a realizar Todo esto Justamente ambas escuadras Que ya listo Se leccionaron Y se entraron directo Al mapa Así nomás No quieren esperar más Quieren jugar Y quieren demostrar De qué son capaces La verdad Ambos equipos En esta partida En esta segunda partida De esta segunda fecha De la Philips One Blade Cup Justamente Vamos a ver directamente Ya para tener el resumen De lo que fue La selección De la escuadra De Primoz Blest A ver directamente Ya sus agentes Con su composición Completamente Ahí está Se ve en pantalla Tenemos a Nico Machin Utilizando a Raze Batsito W W O Wu ¿Cómo se dirá ese nombre? Ahí me pilló Ahí un poquito Pero va ahí con Viper Del otro lado Ahí en la parte central Extra Hermanos de Fien Y tenemos también A Sofen Con Soda Y teníamos también Ahí al último agente Seleccionado Que era una Yet Sí Una composición Bastante interesante Con una Viper Que va a utilizar Su muro tóxico Para pasar a los Sights Algo que está Pensado en una ejecución Para poder ingresar Más o menos gratis A los Sights A plantar Y luego Ir al Post Plant Vamos a ver Qué sucede con eso Y vamos a ver Lo que nos muestra El equipo de los Gorilas El equipo de Gorilas En la composición Vemos a Xavi Que está con Reina Zapallo con Phoenix Galaxia Está con Astra Lockhavi Está con Soa Y Zen Está con esa Sage Galaxia con Astra Ahí como que van enlazados El nombre con el agente Me gustó Haciendo el juego Importante Importante Eso también Tener un estilo de juego La afinidad De nombre con el agente Suma puntos La verdad En partidas Pero vamos a ver Qué sucede directamente En esta La segunda El segundo encuentro Del día de esta segunda fecha También justamente Y ver quién va a pasar ¿Será el team De los streamers? ¿O serán los pro players? Que ahí avanzaron No lo sabemos Dos escuadras Que directamente Formaron agentes Completamente nuevos O sea Estamos hablando De que Viper Tampoco la habíamos visto Se está mostrando recién Vamos a ver Cómo se utiliza De hecho La primera fecha La vimos ahí Entre medio De una de las escuadras Pero ahora Verla nuevamente a mí Pero en lo personal Es una gente Que me interesa bastante Por la utilidad Que tiene tanto En el ataque Como en la defensa En los post-plans Que tiene También son súper importantes Cuando tiene su definitiva activa Esa la fosa Vipera En el fondo Tiene tanto veneno Cubre tanto rango Digamos Que en el fondo Cuesta demasiado Ir a buscarla Y encontrarla Y saca una cantidad De tiempo increíble Es una gente Que luego de los cambios Que le hicieron Se introdujo bastante Dentro de la escena competitiva Gracias a sus habilidades La mordedura Ocupa mucho tiempo Que le puede quitar Para plantar Y mucho daño Quita Claro Y daña mucho también También El muro tóxico Es importantísimo Porque Niega Un sector muy amplio De De Sight De mapa Así que Vamos a ver Lo que pueda plantear Con esa Viper El equipo De Primoz Justamente Ya vemos ya La primera ronda La ronda de pistols Preparándose Y estamos viendo Lo que van a sacar Y estoy viendo Cevita Que sacó una sheriff Esto es real Acaba de ir con una sheriff En ronda 1 Confiadísimo Se fue confiado No importa nada No necesito saltos ¿Qué es eso? Voy con Jet Pero no me muevo Directamente Con esa sheriff Va a estar interesante Del otro lado Si veíamos a Zapayo Que va justamente Con este Fenix Que ya Una Ghost Algo más común Va con la Incendera Obviamente Que tiene ahí La manito Que es su habilidad De base Y ver como funciona Estos Galaxias Ya con todas Esas utilidades necesarias Para poder avanzar En este ataque Y ver como le va Justamente a esta escuadra Que al parecer Va a ser el sector de Así es Al sector de B Como tú bien dices Va por larga El equipo Inmediato avanzando Pero están detectadísimos Porque le caía Ahí un proyectil raseador Que detectaba Al menos 3 Del equipo De los Gorilas Que están tratando De avanzar Pero está completamente Denegado El sector de Juca Con ese muro Baja Nico Machín Se lleva a Zapayo Cae también Galaxias Zen Pone un poco La incertidumbre Porque se lleva a Nico Machín Pero Sevita Con la doble baja Logra llevar a todo El resto del equipo De Gorilas Y pone la primera ronda Para el equipo De Primo's Bless Ahora sabemos por qué Compró esa Chery Fue efectiva Justamente Se lleva a una doble baja Con ella misma Así que la verdad Bastante Bastante Bien ahí Lo que está haciendo Sevita Una posición Bastante interesante Buena defensa Por parte también Eso sí De lo que es Machín Que está con Raze Que finalmente Logra tirar Justamente Esa carcasa pinturas En el momento exacto Porque dejó Pero muy mal Para toda la escuadra Dejó bastante Bastante la vida Hizo el daño necesario Ahí Y justamente En las primeras rondas En la carcasa pinturas Es muy muy fuerte Hace mucho daño Y tiene mucho rango Por ende Ahí lo utilizó Bastante bien Justo en el sector Que iban pasando Que es en medio Así que Le fue bastante bien En esta defensa Ya estamos viendo A Fien Que está utilizando Sus estrellas Seleccionarlas Para ya tener Un poco más de visión Lock High Ya tirando rápidamente Ese dardo Y lo ataba En la ubicación Desde el otro lado Era Xavi Justamente Ahí va Con esa classic Con mira Toda la skin Que tiene encima Se compró el pase Lo veo Al menos tienen eso Los jugadores Del equipo De gorilas Por el momento Bueno Todos los jugadores En realidad Tienen skin Menos yo Así que No me compró el pase No me compraba el pase La verdad Y es Exclusivamente Shame Shame on you Es por tacaño Nada más Que no me lo he comprado Se evita ahora Adelantándose Por el sector de B Largo de B Mientras tanto Fien Se lleva una baja Que era la de zapallo Galaxia En espera De que baje Ese muro tóxico Para tratar de avanzar Galaxia Se lleva una primera baja Cae Fien En manos de ella Nikon Machine Avanzando Con esa yach Una baja Importantísima De todos los jugadores Del equipo De Primo Fien Desde distintos lados Del mapa Y ahora queda solamente Zen Lo están corriendo Lo van a ir a buscar Orbe ralentizador Para que Para tratar de detenerlos Y es Dufen Finalmente Quien se lo lleva Segunda ronda Para el equipo De Primoz Blessed Y se pone una ventaja Ya considerable Y compraron Habían comprado Muy extraño En la segunda ronda Y que acaba de comprar Cevita en la tercera Operator Y armadura completa O sea increíble Se gastó todo lo que tenía El ahorro del año En comprar ese Operator Vemos como lo utiliza Si ya con la cherry Y ya con la cherry Fue bastante Bastante preciso Espero también Que con esta Operator Este rifle De francotirador Sea exactamente lo mismo Vamos a ver como resulta Y creo que lo que hizo Zen fue como un orbe Como de pánico ¿No? Tirar ahí ese orbe ralentizador Ya no le quedaba nada Quiero guardar una ghost Que tenía en la mano Fue de panic ¿No? Como que vienen por mi ayuda Bueno y lanzó ahí ese orbe Que finalmente no fue suficiente Cevita se lleva a la primera Bajando justamente Así que intentaba avanzar Haciéndose un poco El duelista Esa Sage No era suficiente Ven ahí justamente Ese búho avanzando El dron Lock Javi del otro lado Intentando observar posiciones Buscando un poco el ángulo Galaxia haciendo lo que podía Atrás del muro Justamente Cevita Cambiando rápidamente Armas no alcanzaba Dar el ángulo Carcasa de pinturas Hacia Galaxia Que era la que está haciendo Ahí las buenas jugadas Directamente Está avanzando con todo Pero Cevita le acaba De frenar el paso Y dice No, date quieta Le frena ahí justamente El avance a esa Astra Zapallo desde otro lado Intentando avanzar Del sector de Juka Ventana del sector de B Toda la escuadra ahí arriba Duffen haciendo Un poquito de daño Mira como la avanzada Del otro lado Era Fiend Curcándole la espalda Directamente Duffen esperando todavía Desde el side Seguita bajando La tercera Que se llega al bolsillo De esa Operator Muy bien a la jugada Y va a buscar la cuarta ¿Dónde está? Quiere otra más Ese dardo Que le llegaba a Xavi Y le decía Listo, ahí está Tercera ronda Para la escuadra De Primos Bles Bueno Lo que pasa es que El equipo de Gorilas Está tratando de ir Por la fuerza Más que nada No está utilizando Muchas habilidades Bueno No tiene bastantes tampoco Solo las de Galaxia Que podría utilizar Con esa Astra Tratar de denegar Algún sector Pero están tratando De ir Como te digo A la fuerza A buscar la baja Y poder pasar de esa forma Obviamente En el lado contrario Está Seguita Con ese Operator Que no dejó pasar a nadie Claro Y luego al rotar Ya estaba bien plantado Primos Bles En el otro side Y ahora no tiene nada De nuevo para atacar Uy Seguita ya Haciendo la apertura Rápidamente Con esa Operator Desde el sector de Baños Se bajaba el primero Hacía también un poco De disparo Batsito desde el otro lado Se llevaba A lo que vendría siendo A Xavi También caía Xeni Mira como está haciendo Batsito La bajada Y Snuffen Haciendo bola Yo también quiero Qué rápido Raudo ahí Veloz la ronda No duró absolutamente nada Baños Fue una carnicería Prácticamente No pudieron ni avanzar La escuadra de Gorilas Ahí Y también dándole la cuarta ronda A la escuadra de Primos Bles Era una ronda de toda forma económica Ahora tiene la oportunidad El equipo de Gorilas De sacar armamento No importa mucho Si lograron pasar o no Ni tener bajas Era full eco Como se dice Full economía Solamente para que termine la ronda Y poder jugar la siguiente Con armamento Complicado lo tiene El equipo de Gorilas Tiene que tratar de plantear Alguna ejecución Yo creo que por ahí va Porque están Como te digo Yendo al choque Al pegue Nada más Frente al equipo De Primos Bles Y por delante Tiene jugadores Que pegan Pero muchísimo Es el caso de Duffen Nico Machín Y todos los jugadores De equipo de Primos Bles Que ya se llegan A tres jugadores De Gorilas Y Galaxias 10 de vida 10 de vida Si Galaxias Pone ahí una bolita Directamente en la cabeza Pero Se la llevan Y queda Lot Javi Solo Contra el mundo Del equipo De Primos Bles Está jugando la torreta Está haciendo la táctica De la torreta No se mueve De ese spot Está inquietecito Ahí a la vuelta Y lo que sí Me falta todavía Ver Bucky A pesar de ahí Del bufeo que le hicieron A la escopeta Que directamente En un momento La estaban ocupando Inclusiva de francotirador Con el kill secundario Ahora no lo estamos viendo En ninguna escuadra ¿Dónde están las jets Con escopeta? Yo quiero todavía ver eso Y ya finalmente Termina cerrando la ronda Doofens Que lo alcanza Ahí a encontrar Otro jugador Le da la ronda Número 5 Y ahora sí van a poder Comprar la escuadra De gorilas Y ojo que Galaxia Está haciendo una bien Buena jugada Sí Está ingresando Yo creo que tal vez Si le hubiera puesto Una duelista Hubiera sido un mejor Desempeño Estas primeras rondas Porque está haciendo Un trabajo Como de lurker Digamos Con un campeón Que es de utilidad Sí Yo creo que le faltó Un humo Al equipo de gorilas Sobre todo en este mapa Necesitan humo O algo Para poder Abrir el site Y no tener tantos ángulos Que descartar Al momento de ingresar Así que Yo creo que por ahí Está un poco El error en la composición Del equipo de gorilas Pero bueno Al parecer Es un equipo Jugando más for fun Ya sabemos que son Equipos de streamer Nico Machin Se asoma por ahí Le rompe el cráneo A Zen Cae también Sabia manos de Stufen Nico Machin Cae de vuelta Pero se evita Se lleva zapallo Quedan solo dos jugadores Del equipo de gorilas Están detectados Se asomaba ahí Loc Javi Pero Stufen está Pero certerísimo Y Galaxias Está yendo por el sector de baño Me parece que se va a encontrar Buen timing por el momento Lo va a encontrar de espalda Bachito Tomó el teleport Y pasó nada más al site Pero no tiene bomba Entonces va a tener que ir Para allá En una carrera A la Usain Bolt No Usain Bolt Que lo van a frenar de golpe Ahí en la línea de meta Lo van a detener Porque la verdad Está bastante complicado Recuperar esa spike Que la tienen completamente Tomada El sector de fuente Ahí se ve En el mapa Que directamente Claro Fueron a buscar Y sin ningún respeto Al team gorilas Directamente fue Toda la escuadra De Primo's Bless Avanzando ahí Como escuadrón militar Directamente Ahí lograba hacer la baja Justamente Fien Yo tenía mucho que hacer Galaxias Tenía solamente Una sheriff En la mano No era suficiente Para pelear con esa banda En manos de Fien Que directamente Le da la baja Una extra contra extra Y se la ganaron Ahí nada más Ronda número 6 Cero todavía Para gorilas Que la está viendo Bastante Bastante Complicada Si ahora Lo que debería hacer gorila Es tratar de cubrir ángulos Porque ya El equipo De Primo's Bless Está confiado Entonces se va a adelantar Y yo creo Que podría adelantarse Estar Estando confiado En que puede ganar Los choques De armamento Así que Cubrir ángulos Tratar de ver Si es que se adelanta Alguien del equipo De Primo's Bless Y luego avanzar Pero mira Activada El tumbadivas Triple baja Para Nico Machín Cuarta para él Increíble lo que hace Se lleva Lace Se lleva Lace Nico Machín Se adelantó Se tiró con todo Encima del equipo De los gorilas Y se comieron Todo el rocket Le acaba de hacer El tumbadivas Cierre telón Y como usted le quiera decir Directamente Los bajó a todos ¿A dónde iban? No tenían acceso Dijo no La puerta está cerrada No se abre Hasta mañana El local Directamente Los manda A la base Al lobby A buscar otra partida Directamente A toda la escuadra De gorilas Se los lleva a todos Con esa definitiva Increíble Ahí el Lace Que se manda En menos de 10 segundos De iniciar la ronda Se los lleva A toditos Al bolsillo Lo peor de todo Es que habían utilizado Definitivas El equipo de gorilas Ahí avanzando De hecho Uno de los que mató Fue el va de fuego El va de fuego De zapallo Y cae rápidamente Galaxia Nuevamente Se adelanta El equipo De Primoz Blest Deberían cubrir ángulos Ahí el equipo De los gorilas Todos juntos En un sector Cubriendo el ángulo Del que se adelante Por alguno de los lados Eso yo creo Deberían hacer Pero se complica Ahora el muro tóxico Muro tóxico Para cubrir el sector De largo de B Va avanzando El equipo de gorilas Stufen Stufen se lleva A Loccabi Que utilizando El golpe La furia del cazador Ahora si Se viene con todo Fin Se lleva una doble baja Zen tiene que tomar El teleport Queda completamente solo Tiene la resurrección Pero no hay nada que hacer Venía Se evita Pero lo deniega Zen Bien lo que hace ahí Zen Se lleva una doble baja Importante Lo están corriendo De todas formas Mira por donde va El equipo De Primoz Blest Va a lograr Revir a uno Se va a mostrar Nada más Stufen Se llevaba una triple De gratis Directamente alcanzaba A encontrar Donde estaba utilizando Ese orden de resurrección Sage Y directamente se lleva A Galaxias También se lleva Ven Se los lleva todo Directamente al bolsillo 11 a 0 Su montaje personal Niko Machin 10 a 3 Por abajito Después de esa penta Que se mandó Ese Ace Directamente Los deja bastante Bastante arriba La escuadra ahí De gorilas Comprando a penitas Muy 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 Cerrado De hecho solamente Un Galaxias Es quien puede comprar Completamente Todo el equipamiento Y ver como logra A ver si logra Remontar Saca un punto No ya está La fosa vípera Directamente activada Y mira que se va a pillar De frente Ahí está justamente Cevita Tenía la visión Tenía ganado Ese spot Se lleva esa primera Baja A Galaxias Intentan avanzar ahí El bot explosivo Avanzaba un poquito Por parte de Machina Ahí está justamente Cevita Se llevaba al segundo Xavi Recuperaba ahí Una muerte Parte de Stufen Intentaba buscar Un poco más el ángulo Se empieza a recuperar Ya está completamente Recuperada Con esa orbe Fíjate haciendo La subida La doble Que se pega Hasta del otro lado Bajando a Zapayo Bajando también Ahí a los jugadores Dejando solamente A Chen de pie De la escuadra de Gorilás Sí No hay mucho que hacer Ahí por parte de Zen A ver que Si puede llevarse Alguna baja Está en una situación Complicada El equipo De Primoz Bles Está pero Con la confianza Con la confianza En el techo Entonces Va a ir a buscar Nada más las bajas Nico Machín Termina llevándoselo Pero Debería tratar De plantear Alguna estrategia Del equipo de Gorilás Sí Yo directamente Viendo cómo está jugando Galaxias Iría detrás de ella Sabes qué Si ella va por Baños Yo voy por ahí Porque de hecho Es la que estaba abriendo O intentaba abrir Algunas entradas De los Sides Y ha hecho Importante De hecho Hubo jugadas En que pasó Directamente Caminando al Sides No había Nadie Así que Podría directamente Abansar por ahí Así que ¿Cómo es que no la sigue La escuadra? ¿Por qué se separa? Yo creo que por ahí va Oye Y ojalá Tengan alguna retribución En alguna ronda Ahí del equipo de Gorilás Batsito ahora Cubriendo el sector De corta de A A ver si se anima El equipo de Gorilás A avanzar hacia allá Pero está complicado Batsito Pega un tirito A Galaxia Ahora sigue adelantando Nico Machín Zen lo tenía Pero finalmente Le gana el choque Nico Machín Están en desventaja numérica Cae también Sabi Va a quedar Dos jugadores Del equipo De los Gorilás Se adelantan Finalmente El resto de los jugadores De Primo's Bless Impecable para ellos 10 a 0 Y está No hay mucho que hacer Nada más Yo no sé Que puedo No se ganará la partida Pero si ganan experiencia Justamente Porque también te va a servir Como escuadra Si quieren seguir compitiendo Aquí les va a servir Aprender directamente De lo que está haciendo Y tal vez si esto Con esto le da la vuelta Directamente a la partida A ver ¿Quién no está haciendo Primo's Bless? ¿Por qué no hacemos lo mismo Directamente? ¿Por qué no atacamos De la misma manera? Ver como se da todavía Porque puede haber Un segundo lado Va a haber un segundo lado Justamente Donde una de esas Remonta Y podría ser La partida épica De la escuadra de Gorilás Todavía no está nada dicho La verdad Está cerrado Está volante ese río Cuidado Ahí Nico Machín Del otro lado Se lleva la segunda Snoop También va También a buscar Dice ¿Dónde estoy? Voy yo a las ofertas Directamente Esas cabecitas Que se están asomando Por los lados Y Zapayo avanzando Por fuente Intentando buscar Se quiere pillar A Sevita Aparte de atrás Cuidadito Que está ahí avanzando Buscando directamente En la base En la casa De la escuadra de Gorilás Se está avanzando Zapayo del otro lado Ahí termina cayendo A ver a Nico Machín Que lo encontraba Con esa vandal Nada que hacer Se pone otro punto Arriba Al parecer Se va a intentar avanzar Lo que puede hacer A ver si logra cambiar De lado Ya lo tienen completamente detectado Nada más Tiene que ir a buscar Esa Spike Si quiere lograr algo Pero tiene complicado Uno contra cuatro Ese Fénix Que no tiene Ni siquiera definitiva No Complicadísimo Nuevamente Una vez más El equipo de los Gorilás Solamente con Zapayo Pero yo creo que Fue un poco más De composición Es Duffen ahí Mató a su compañero Con el El Shot dart Si Yo creo que ya está Jugando un poco más Tranquilo El equipo de Primo Fles Simplemente va Hacia adelante Se vira Se lleva Zapayo Pone el once a cero Arriba En una partida Que está haciendo Una destrucción Para Gorilás Destrucción total Vamos Once a cero Arriba La escuadra De Team Bled Que finalmente Ahí los Primo Bled Justamente Están haciendo Digamos Yo creo que Están bastante tranquilos Directamente Jugando Esta partida Han tenido el control Completamente Durante todos los encuentros Todas las rondas Y esto tal vez No es la última Vamos en la Doce a cero Lo más probable Que termine esto Para cambiar Directamente A lo que va a ser Este cambio de lado A ver si definitivamente Logran ahí Sacarles un puntito De ventaja Nico Machin Haciendo la suya Pero ahora si solamente Se lleva a uno No fueron cinco Pero si alcanzaba Un sojece de tumbadiva Se llevaba a uno Con ese cohete Ya tienen la spike tomada Van quedando solamente Tres arriba De la escuadra De Gorilas Y Zen le acaba De caer una carcasa De pinturas Si venía carcasa De pinturas Encima Quedan tres jugadores Del equipo de Gorilas A ver si logra llevarse Alguna baja Es Zen El que logra llevarse Nico Machin Stufen hace el trade Zapallo una vez más Tiene que tirar Las manitas calientes Al piso Para giliarse un poco Stufen con la tercera Sabi es el último Que queda del equipo De Gorilas A ver si Logra sacar una ronda Para ellos Si saca una ronda La narífica Se afeita en vivo ¿Así? ¿Cómo? Yo no posté eso Yo no había dicho Absurdamente nada de eso Vamos Gorilas Yo sé que pueden hacerlo Stufen Finalmente es el que cierra La ronda Cuádruple Para él En la general Y en el punto De partida El equipo de Primoz Ya Cambio de lado 12 a 0 El marcador Esto está Pero como Intentar llegar a la cima Del monte Everest Para la escuadra de Gorilas Está en el fondo del lago Ya con el ancla amarrada Está complicadísimo Lograr remontar esto Pero no voy a decir nada todavía Porque puede que me sorprendan Y remonten directamente Y ganen 13 puntos de corrida Y nos cierren la boca todos Los que estamos acá Observando esta partida Atentos Ahí la gente del chat también Sigan apostando Por favor sigan apostando Ahí yo creo que la podrían dar vuelta Yo creo que sí Todavía tengo la fe Si la dan vuelta Backward se afecta en vivo Así que atentos Atentos ahí Todos muy atentos en el chat Para que saque una ronda Una ronda Y se afecta ahí Con la Philips One Blade Increíble lo que va a pasar Si es que Y si no Se afecta a KTN Fuera Si a él le gusta nomás Yo no he dicho nada La verdad Bueno Se viene ahora La ronda Punto de partida Para el equipo De Primoz Blesk Si bien el Drone Bu Avanzando por el sector de baños Se asomaba ahí Zapallo Galaxia Se lleva la primera ronda Vamos a ver qué pasa Stufen Inmediato llevándose a Zapallo Todavía en igualdad de posiciones Tiene que defender El equipo De De gorilas Zavi se lleva a Stufen Están en ventaja numérica Solamente dos jugadores Del equipo de Primoz Blesk Esta puede ser la ronda Esta puede ser la ronda Por la barba de Bacros Zen se lleva a Batito Viene Fien Va a caer Fien Ahí está La ronda para el equipo de gorilas Bacros se queda sin barba Me acabo de caer sin palabras También al respecto De esta ronda Se lleva ahí el primer punto Un punto bastante importante Obviamente yo dije Este podría ser el camino Para que remonte La escuadra de gorilas Vamos Ver cómo va a ser esta Entonces se llevan Esta primera ronda Al segundo lado Van a ver si van mejor Comprados justamente A la ronda económica Y ver si se la ganarán A pistolas No lo sabemos La verdad Podría ser Podría ser que no Pero vemos ya Que Fien no compra Absolutamente nada Salvo una Cherif En su mano Cuidadito Porque ya vimos Que en defensa Se evita por lo menos Con una Cherif Y sus estragos Bueno Complicadísimo darle vuelta Porque tienen Tienen muchas rondas En puntos de partida Vamos a ver Si lo intenta ahora Hacer rápido El equipo de gorilas De llevarse esta ronda O Si el equipo de Primoz Blesk Logra llevársela En una situación De forzado Porque sacó Cherif Fien Me parece que otros jugadores También sacaron Cherif Exactamente Vemos a Cevita ahí Con la Cherif En el sector de largo DB Inmediato Se la asomaba Nada más Lock Javi Viene con todo el equipo Nico Machín Se lleva el primero Tiene que retroceder Un poco Javi Esperar A que Sabi Perdón A que lo logren Ayudar sus compañeros Cae también Otro jugador Viene con todo El equipo de Primoz Blesk Cae Sabi También Zen Y queda Zapallo Tratando de hacer lo posible Se llega a una baja Finalmente cae Y es partida Para el equipo De Primoz Blesk Tremenda partida Que vimos Tres segundos Nada más El marcador Un bind Donde se vio Completamente dominada La escuadra De Primoz Blesk Y así cerramos Esta segunda partida De la segunda fecha De nuestro torneo Necesito KTN Macros Que ustedes me expliquen Estoy aquí Pero exigiendo Explicaciones Que pasó Con Team Gorilas Acá Habían dicho Que habían apostado Obviamente Por este team De streamers Y que sucede Aquí la verdad Es que estamos viendo Justamente Lo que habíamos hablado Una cosa es Cuando tu eres Jugador competitivo Que llevas tiempo En la escena Y cuando estás Recién comenzando La parte ya Más profesional Yo creo que eso fue Como que pecaron De confianza La escuadra de Gorilas Atacando muy rápido Los sites Yo creo que te vieron A ver esperado No había tanta Coordinación Como yo hubiera esperado Si y también No se notó preparación Con respecto A los picks De agentes Para poder Combinar las habilidades De cada uno Para poder ingresar A los sites En cualquiera de ellos En el A o el B No había humos Entonces Por ahí va un poco Más el tema También En organización Y estrategia También de los equipos Quizás no tanto En el pegue En cuanto a puntería Sino más bien En estrategia de habilidades Entonces ya saben Chicos de Team Gorilas Acá KTN Bacros han hablado Les han dado Algunos consejos Obviamente De lo que hay que mejorar Quizás Para otro Obviamente Torneo Pero de todas maneras Vamos a revisar Algunos de los mejores momentos De este segundo encuentro Aquí en el torneo Invitacional de Valorant Philips One Blade Cup Aquí estamos viendo El único punto Que sacó la escuadra De Gorilas Que fue justamente Al cambio de lado Este Pistols La primera ronda Ahí en su lado De defensa Que la ganaron Bastante apretado De cualquier manera Sacaron ahí A las últimas Apenas Fueron ahí Bajarse a todos Porque entraba Muy violento Nuevamente La escuadra De Primos Blest Que justamente Ahí veíamos Como estaban Entrando por diferentes lados Y ellos directamente Se dividieron A todos los sacos Si y aparte Un poco confiado También el equipo De Primos Blest Sabiendo que gana El choque En disparos Pero ahí Galaxias Y el resto Del equipo De Gorilas Estuvo certero En llevarse Esos trades Y finalmente Llevarse Este punto Que nos alegra El punto del honor Se conoce también Claro El punto del honor Es que no te puedes ir Por lo menos Sin un punto En tu marcador Y aquí lograron Los chicos de Gorilas Que de cualquier manera Como digo Fueron entrando Bastante también violentos Yo creo que aprovecharon Esa confianza El sobreconfianza De la escuadra De Primos Blest Que directamente Dijo Claro Entremos No hay problema Ya los tenemos dominados Y ahí se dieron cuenta De que no Ojo también No nos dejen tanto estar Porque podríamos dar vuelta A esto Y les terminan ganando Un punto que Hubiéramos dicho Estaba para ellos Directamente Y Gorilas dijo No Todavía estábamos Ya ganando Ya esto lo podemos dar vuelta Si Es complicado Tener El mental O la energía mental En ese punto Ya Porque ya estás Con 12 puntos 11 puntos Ya de partida Abajo Entonces Pensar en darlo vuelta Tienes que Estar ya entrenado Para eso O sea Los equipadores profesionales Que están entrenados A que Aunque sea Un 12-0 abajo Pueden darlo vuelta Ahora una persona Como yo Por ejemplo O un streamer O cualquier otro jugador Casual Vas 12-0 Y ya quieres Botar la partida Tirar el cable Tirar el cable Y romper el teclado Entonces ¿Cómo? Entonces es complicado De que hayan pensado eso Quizás Oh, tratemos de sacar Otra ronda Algo así O la celebraron Muchísimo Exactamente Bueno De cualquier manera Ya esta es la última ronda De la partida Donde era La económica Con puras cheris Que veíamos en manos De Sevita Que ya nos había mostrado Un desempeño Bastante importante Lo que fue la primera ronda Del encuentro Con la misma arma Entonces ya sabíamos Más o menos Lo que iba a esperar Y aquí directamente Zapallo ya lo envolvió En el regalito Y listo para la casa Y directamente Una tabla de puntos Que estuvo bastante Bastante interesante De cualquier manera Porque de hecho No fue como uno esperaba Que fue directamente Toda la escuadra De Primoz Blitz Arriba Sino que de hecho Hubo uno que quedó Por debajo Que hecho Sage De la escuadra De Gorilas Terminó Cuarta posición Quinta posición Sí, es que la ronda Que ganaron Se hizo una triple Entonces ahí sacó Harta skills Pero mira Por ejemplo Nico Machín Que jugó brutal Se llevó varias bajas Utilizó el tumbadillo Ambas veces Bueno, además Hizo un ace Y jugó bastante bien La verdad Es que se notó La diferencia Entre un equipo competitivo Y un equipo casual Es normal Pero sirve para Seguir avanzando Y aprendiendo Justamente Bastante interesante Lo que fue esta partida Y esa Te sirve esa explicación O no Dani ¿Está bien ahí? Sí, sí, absolutamente Bueno, la verdad Es que la partida Estuvo bastante interesante Obviamente Pero con eso ya Se cierra por lo menos Esta segunda fecha Bastante, bastante importante Y obviamente La gente que estuvo comentando Del chat Y que siguen ahí Comentando Al respecto A esta escuadra Yo creo que cada uno Puede tener su explicación Al respecto De lo que sucedió Está ahí para todos Los que quieran investigarla Va a quedar ahí también Ya guardadita Y su día Si se la quieren repetir Y verla de nuevo También van a poder Oye, ya nosotros Nos estamos despidiendo De esta segunda fecha Del torneo invitacional Así que KTN ¿Algunas palabras Para todos quienes Nos estuvieron acompañando Durante este día? Yo estoy muy contento Otra fecha más De esta Philips One Play Cup Que está buenísima Hay equipos muy buenos Jugadores Muy buenos también Que están pegando mucho Y se ven estrategias muy buenas También en cuanto A composiciones Y ejecuciones Así que Muy feliz Justamente Tenemos ya Las siguientes fechas Van a ver Las semifinales Muy prontamente Se nos vienen ya con todo Recordar de que De hecho Todos estos torneos Todas estas fechas Son al mejor de uno Y la gran final Ya va a ser de manera Presencial Acá en nuestro estudio Así que se vienen Con todo ya Para las siguientes fechas Exactamente Así que muchas gracias Chicos Nosotros Nos reencontramos Entonces la próxima semana Y recordarles a ustedes En sus casas Que aún nos quedan fechas De este tremendo Torneo Philips One Blade Cup Y ya nosotros Nos comenzamos a despedir Agradecemos mucho Muchísimo Su compañía Todos sus comentarios Sigan apoyando A los eSports A sus equipos favoritos Y nosotros Nos reencontramos El próximo jueves En una nueva fecha Del torneo Philips One Blade Cup Nos vemos Este programa Fue presentado por Philips One Blade El torneo De los Pro Gamers De los Pro Gamers De los Pro Gamers De los Pro Gamers